No quieras hacerme ver Lo que no más viste, todos dos sentíamos lo mismo Cada quien con su inquietud, la manera más sencilla Fue decirnos adiós cuando lo más conveniente Era aceptar nuestro error Y vas a llorar por mí Porque aunque quieras nunca podrás olvidarme Tienes orgullo y eso te hace estar más firme Pero en el fondo sé que mueres por hablarme Y voy a llorar por ti Porque el error fue de los dos en cierta parte Me duele mucho pero no vuelvo a buscarte Pues el orgullo pudo más que nuestro amor Esta vez no será igual Yo ya no te detendré Sigue tú por tu camino Espero que te vaya bien El final se vio venir Ninguno quiso entender Y te juro yo me encargo Que no me vuelvas a ver Y vas a llorar por mí Porque aunque quieras nunca podrás olvidarme Tienes orgullo y eso te hace estar más firme Pero en el fondo sé que mueres por buscarme Y voy a llorar por ti Porque el error fue de los dos en cierta parte Me duele mucho pero no vuelvo a buscarte Pues el orgullo pudo más que nuestro amor Y voy a llorar por ti